Se encendió el agua más alta del final El viento empieza a salir Cae al cielo y nada más Brilla mi razón Puedo ser tu valor Nadie que se ve en mi verdad Comenzar el secreto La revolución del final La revolución del final La revolución del final La revolución del final